¡Suscríbete! 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 ¡Rapael Ramírez, Eres Navales Mexicanos! ¡Jocacobo Rousseau, Placaylene y Sarjuana! ¡Jahil Luna, por favor! ¡Jahil Luna, por favor! ¡Jahil Luna, si te puedes acercar! ¡Jahil Luna, si te puedes acercar con algún policía! ¡Con muchísimo gusto te darán información! ¡Jahil Luna, Jahil Luna! ¡Le pueden dar información los policías! ¡Jahil Luna tiene sudadera roja y jeans! ¡Jeans, bueno, pantalones de mezclilla azules! ¡Por favor, si ven a una persona así, desorientada! ¡Acérquelo con un policía para que él ya esté coordinado! ¡Y puedan acercarlo con su familia! ¡Gracias! 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 No se vayan a hacer una estructura mucho más chingona pero no hay más. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video